Pero ya estamos aquí en el detector de mentiras como lo prometimos ayer con Jeremy y Michelle, después de todo lo que ya se ha dicho y bueno, pues aún más le agregó Jeremy el día de hoy con esa prueba de embarazo. Jeremy, ¿sigues enamorado de Michelle? No. ¿Qué dice el detector? Está mintiendo. Ok, Michelle, yo te voy a preguntar a ti, ¿tú sigues enamorada de Jeremy? No. ¿Qué dice el detector? Ella está diciendo la verdad. Jeremy, ¿engañaste a Michelle mientras eran pareja? No. Esta vez está diciendo la verdad. Ok, Michelle. Jeremy, ¿te contó todo lo que pasó con Jessica? Es que eso es un asunto que no es mío, ¿sabes? Sí o no, Michelle. Algo así. Michelle, ¿sí o no? Sí o no. Sí. ¿Qué dice el detector? Bueno, ella dice la verdad, aunque en realidad no sabe porque no es un hecho propio. Gracias. Michelle, ¿tú y Jeremy pudieron ser padres? No. No. Esta vez se está mintiendo. Sí. Lo juro por mi vida que no, por mi vida que no. O sea, no. Pues bueno, hay una prueba de embarazo por ahí que dice lo contrario. Yo te voy a preguntar a ti, Jeremy, ¿engañaste a Michelle mientras eran pareja? Ya acabo de responder que no. Ok. Era para Michelle. Exacto, yo quisiera saber esa pregunta de ella. ¿Se la hacemos a Michelle? Sí, Michelle. ¿Para qué quieres saber? Michelle, tienes que responder, por favor. A ver, ¿cuál era la pregunta? Que si fuiste infiel o si engañaste a Jeremy mientras eran pareja. ¿Cómo? ¿No entiendes la pregunta? Es que no. O sea, mientras éramos pareja, pues... Es que depende. ¿Sí o no? Michelle, ¿sí o no? No. ¿Qué dice el detector? Ella está mintiendo. Jeremy, una última pregunta. ¿Jugaste con Jessica para celar a Michelle? No. ¿Qué dice el detector? La está dudando. ¿Sí o no? No. ¿No? O sea, no, porque eso fue mucho después, ya. Y a mí me hablaba con ella. ¿El detector qué dice? Él está diciendo la verdad. Allí están las verdades y mentiras de Jeremy y Michelle. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad, de alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!